Hola familia, un abrazo de libertad. Acabo de recibir un audio que me envió nuestra hermana de lucha, Nelva Ismaray, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, donde ella no hace una actualización de todo lo que ha estado pasando con el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo podrán ver en este video. Libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos políticos y libertad para el pueblo de Cuba. El pasado 14 de noviembre me trasladé hacia la prisión de Mar Verde en compañía de mi bebé Daniel José y un buen amigo de la familia que nos ayudó. Desde las 11 de la mañana y regresamos cerca de las 7 de la noche, con la tristeza de no haber podido ver, aunque fuese por un instante, mi esposo, el líder de Lompacu, José Daniel Ferrer García. Nuevamente me negaron la visita familiar que sería de dos horas y que no se nos da derecho desde el pasado 27 de mayo, que correspondía ese día, según lo que había dicho el sicario castrista que vino de La Habana y que se personó en la vivienda de mis padres el pasado miércoles 9 de noviembre, que se hace llamar el polaco, y el que además me hizo entrega de un escrito de mi esposo con las cosas que necesitaba. Solo pude realizar el depósito y recibir la negativa de parte de la jefatura de la prisión, que no se daría la visita alegando de que mi esposo se resista a utilizar el uniforme de presa común. Todo esto tras horas antes haber recibido de un agente de la policía política una nota de mi esposo diciendo que le habían concedido cuatro de los reclamos, de los cuales está haciendo desde el 4 de junio. Visitas familiares cada 25 días, las matrimoniales cada 30, 10 minutos de llamada telefónica cada viernes y recibir hojas blancas, lápices y bolígrafos. Sin embargo, a pesar de esto, mi esposo continúa semidesnudo y al haberse cumplido cinco meses y doce días en la misma celda de castigo tecnológicamente para torturarle. Ese día se cumplió 15 meses de estar confinado en esa mazmorra que le tienen totalmente aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes, bajo condiciones degradantes, crueles e infrahumanas de salubridad, sin comer nada de la prisión y exigiendo asistencia médica y estomatológica para sus patologías de base y las provocadas allí. Lleno de lesiones dermatológicas producto a las incontables picaduras de mosquitos, así como porongas y bacterias, sin derecho aún a visitas normales cuando supuestamente lo han aprobado. ¿Qué excusas podemos esperar de los otros tres puntos supuestamente concedidos? Mi esposo no tiene por qué estar preso, si hubiese cometido algún delito uno hasta pensaría que debe acceder, pero en este caso no debe acceder a nada porque le tienen de forma injusta y arbitraria siendo inocente. Y segundo, son ellos los que violan e imponen, torturan e inclusive asesinan a la persona de manera inmediata o de manera lenta como lo han hecho durante todo este tiempo con mi esposo. Mi esposo solo está exigiendo sus derechos y libertades violados desde que le detuvieron arbitrariamente el pasado 11 de julio del 2021. Seguimos responsabilizando a los dictadores Raúl Castro y Díaz Canel por su integridad física y psicológica. Son ustedes los máximos responsables de su preciada vida. Libertad para mi esposo y todos los presos políticos. Libertad para mi esposo y todos los presos políticos.